El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 25 de enero. El frente frío número 25 y la masa de aire frío que lo impulsa provocarán ambiente frío a muy frío y vientos fuertes con rachas que pueden superar los 60 kilómetros por hora sobre el norte y noreste del territorio nacional, con posible formación de tolvaneras o torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se presentará evento de norte, con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas. Por otra parte, se mantendrá el potencial para la caída de nieve o agua nieve por la mañana en zonas montañosas de Sonora y Chihuahua. Finalmente, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Conagua.